Pablo, Robert Lee, Garibaldi, todos muertos. Ahora la gente distinta, están todos muy ocupados, son demasiado democráticos, demasiado intransigentes. Nosotros vivíamos como queríamos en todo momento. Morían los jóvenes y a cualquier edad. Tal vez no hicimos un mundo mejor, pero era más grande, más interesante, más inocente. La gente de hoy sabe demasiadas cosas. Ha descubierto que el sol va a extinguirse y no puede soportar ese hecho. Sí, nosotros estábamos tan vivos que la muerte era lo único imposible de imaginar. La muerte. Leerá y acerca de nosotros. ¿Se acordará? Es posible. No importa. Con las preocupaciones que tiene bien pueden seguir sin nuestras memórias. Yo escribí unas. Yo también. Ya empecé el segundo volumen con la ayuda de mi secretario. Un animalito llamado George Pitu. No te quedes demasiado tiempo al sol, Oscar. No es bueno para él. Ya vendrán a buscarme. Para dormir o para comer. Sara, querida. Quisiera oír la música de tu voz, flauta. Yo soy Salomé, hija de Herodias, princesa y de Judeo. Escribí Salomé en francés, la que la representara la más grande actriz trágica de todos los tiempos. Pero los ingleses consideraron que alteraba la versión bíblica y la representación lo fautólicen. ¿Qué hiciste que besara tu boca? Es bien. Voy a besar a otra. Voy a morder tu boca con mis dientes como cuando se muerde la fruta madrugada. Voy a besar a tu boca. ¿Por qué no me miras? Tus ojos quedan tan terribles y tan llenos de odio y de desprecio. Ahora están cerrados y tu lengua me arrojaba veneno. No dice nada ahora. ¿Cómo querías saber de mí? ¿Me rechazaste? Pues mírame. Yo estoy viva todavía. Me contuvo. Tú, tú estás muerto y tu cabeza me pertenece. Viste el único hombre a quien amé y es más grande el misterio del amor que el de la muerte. Es más grande tu boca. En tus labios había un gusto amargo. ¿Sería acaso el gusto de las andes? O quizás el gusto del ámbar. Dicen que el amor tiene un gusto amargo. ¿Pero qué importa? He besado tu boca. Lamentablemente los ingleses tuvieron que conformarse con una nueva versión de febra. ¿Vito? ¿Está saliendo el sol? Señora, usted debería descansar no dormido toda la noche. Sí, creo que es el momento de que llamemos al doctor Marot. ¡No te atrevo! No me dejará en paz ni un solo instante con sus proposiciones obscenas. Creo que hace muchos años que el doctor Marot está enamorado de usted. ¡Como todo el mundo! ¡Como todo el mundo, Pitú! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué vieja pretenciosa! La señora... Esa estrella, el sol, continúa saliendo, convencida de tener todas las respuestas. Es una estrella muy pavada de sí misma. Yo también tengo las mías. En el fondo del último cajón de mi escritorio, quiero que escribas esto, Pitú, para las memorias. Quiero que el mundo sepa que he lanzado un desafío a esa vieja gitana, para que descienda del cielo, a discutir conmigo sobre el tema de la inmortalidad. En el fondo del último cajón de mi escritorio, está el manuscrito de una nueva obra. Él la entregó un joven poeta el invierno pasado. Pensé que no iba a tener tiempo de representarla, pero he cambiado de idea. Señora, ¿cuándo piensa retirarse? No antes de mi último suspiro. Es verano, los días son largos y cálidos. Tenemos tiempo. En el fondo del último cajón, quiero ese manuscrito ahora. Después te dictaré una carta para el joven poeta. Tendrá que alterar la edad de la protagonista, si quiere que yo la interprete. Pero si la protagonista tiene mayor edad, señora, eso varía en la intención del autor. Quiero que el personaje sea más joven. Ah. Quiero reírme de la muerte. Señora. El sol, constante y cálido como siempre. Como si la noche y una muerte lenta fueran, si no, cuentos para asustar a los niños. ¿Tienes miedo? Todavía no. Ni siquiera un poquitito de miedo. ¿Sí? Ni siquiera un poquitito de miedo, 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 ni siquiera un poquitito de miedo.